Bueno, ¿cómo surgió la idea de la obra? Y fue una, digamos, una idea entre todas las instituciones. Surgió de la Comisión Barrial, en realidad, ¿viste? Del barrio cooperativo, de cómo poder asistir a la institución que está en su barrio, que es el CPN6. Bien, ¿qué se hizo aparte de la cancha de voleibras? Y se limpió todo el predio, se colocaron luces en todo el exterior, en el interior, se pusieron reflectores, bueno, se podaron los árboles, se colocó cañerías de agua en todo el predio, Se pintó alrededor, ¿no? Sí, primero pintaron el paredón. Bien, cuéntenos, en una hora, me imagino, esperada, ¿cómo se va a usar? Bueno, los profes de educación física tienen acá otro espacio para dictar sus clases, que es lo que más necesitamos, ya que las escuelas no teníamos espacios propios, usamos parte del gimnasio municipal, y bueno, este playón que no es suficiente para la cantidad de alumnos que tenemos. Bien, ¿cuántos alumnos hay actualmente? Sí, 874. Claro, bien. Con esta infraestructura, bueno, de alguna manera se termina de completar. Sí, sí, y otros proyectos que también tenemos, que surgió de los profes de educación física de hace más de dos años, pero bueno, el consejo no nos lleva el apunte. ¿Cuál sería ese proyecto? Y bueno, acá en principio iba a haber una pista de salud. Ajá, con los muebles para hacer ejercicio y eso. Exactamente. Después también hacer en el resto del predio del otro lado del patio, canchas de fútbol y de volei, que bueno, la cancha de volei ya está acá, y una pista de atletismo y bueno, en eso estamos porque también estamos, dijo Mosquito, pero está la cooperativa trabajando junto con la comisión vecinal. La comisión vecinal junto con el distrito. Bueno, la comisión vecinal, ¿qué sigue? ¿Qué seguimos? Y vamos a empezar, terminar limpiar el patio, emparejar, empezar con la cancha, hacer la pista de atletismo y bueno, faltan muchas cositas adelante para terminar, ¿no? Claro. Bueno, y apoyando a la escuela acá, en todo. Digamos, ¿qué es lo próximo que van a solicitar para el colegio? Y el colegio va a hacer la pista de atletismo y la cancha de fútbol, que lo han pedido los profes que necesitan, para los chicos, para que entrenen acá. Ya, cancha de fútbol que no con base de asfalto, sino de tierra directamente. Exactamente, ¿esto es posible? Sí, sí, estamos trabajando en conjunto, bueno, tanto con la comisión barrial como con la institución, así que sí. ¿Sería un proyecto para el año que viene o se puede llegar a...? Estamos tratando de hacerlo antes del fin de año, la idea es esa.